Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. Joder. Joder, no la coja, que coja en la puta el juego. Pero que no, que coja en la jarra. Nada. Este juego es una mierda, tío. De verdad, es que va a putos pedales, eh. A la mierda. Pues al final la mato. No creo que vaya bien esa garra, pero bueno. A ver, los guiris están todos por atrás. Y no veo a nadie en el bridge, eh. Vale, sí, tengo uno fuera de la ventana y el A's va ahora para ventana de baño. Va a abrir el A's. Me ha quedado la garra. Sí. Vale. Vale. Mate a uno en la brecha, pero... A ver, guarden En pie, eso, creo que era hombre Pujale una skip de Kite en tanga Está en la ventana, tío No rompen la cámara de foul, tío No rompen la cámara de foul No rompen la cámara de foul No rompen la cámara de foul A salió el, menos mal. Tiene a haber dado el tío, si es que era una kill súper fácil. Lo van a kickar y no van a brichar. ¡Vamos, Ferry! ¿Han abierto? ¡Hola! Me apagaron el C4. ¿Dónde? ¡Vamos! Muy bajo, está en la venta de la puerta. Una de la puja de Piknik. ¡Brava! Perdona, creí que estaba enmuteado. ¿De qué está dando info? ¡Brava! ¡La puerta! 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 ¡Llevo de ti! ¡Llevo de ti! ¡No, bro! ¡Selzito por el contrario! ¡Mikata gai y Arata! Sí, yo opino lo mismo. Vaya robo, tú. Tal cual, ¿eh? Joder, otra vez viene el rap, el desgraciado. Quemo yo la derecha, ¿vale? Vale. Uno está fuera de la caja, tienen un aclamo en la venta. Uno está en la caja, en la derecha. No, me la pago. Hijo de puta, tío. Cobra yo el caja. Vale, hay uno por picnic. Se debería reventarle yo. Do you have the walking in the kitchen? Y el otro en la derecha, ¿no? Espérate, espérate. Es que hay... Let's wait. Acabo de esperar a que salgamos. Pregúntame antes de hacer esa violada. A ver si sigue en rapel. A ver, me ven un poco arriba. Me cago en la puta madre que me puto parió. Yo voy a entrar un segundo más tarde y la mato. Un segundo antes. Tazón perdida por el mapa. No. Sí. Un trajos. Y ahí está. Un traje. Un topillo. Prost garage. Bien, eso es... Un traje. 1 es bathroom, 2 bathroom 1 yellow El ace podría liar una guapa Parece que tienen una guapa dentro Yellow Quizás puedes matar a Yellow ¿Piano? Piano Vale Qué bueno el equipo, qué bien Vamos a intentar abrir ahora Vamos a intentar abrir ahora Vale, ya está, ya no No lo sé, es que lo mata un poco así, guarro Uno está en bathroom Hay una en bathroom, vamos a ver quién es A la izquierda, a la izquierda Ese es italiano Voy a mirar todo Aguanta, aguanta C4 Torro uno Torro uno, torro uno Cuidado Lo tengo muy mal pillado No, tío, es de puto juegos Vamos One games ¿Es F4, Orlando? No, baño El Capkan Que ala, ese está loca El Capkan, mi reina Se ha metido un punto Tiene un gran piano No le va a ganar ese trade No, no le va a ganar ese trade No, no le va a ganar ese trade Va en el piano, Nomad Help, va en el piano Tres pianos Sí, vale ¿Muerto? Unido Una es buff, una una Downstairs Me voy a poner el truce Me vamos al trade Yo creo que hay que matar, eh No hay rotación tío, es que podemos haber plantado, no visto yo eso La ventana Tengo el window o bathroom Tienes cortado piano y no hay rotación, es superfácil el plan T. Da igual. No tío, creí que me iba a pushar piano. Joder. Let me check. That dog was on the stairs. Only dog on the stairs, you can push. Keep moving. One was dorms. He's in bathroom now. Legion bathroom. En rotación, la frost. Sí. Loca en escaleras. Es que la frost no veo el momento. Muerto de escalera. Vale, muy buena. A ver la frost, ¿dónde coño está? Es que no la veo, tío, con el cero de mierda que he puesto. La frost está en rotación. Me meto. Venga, vea, métete. Vale, estás del escudo. Dale. Me puse. Joder, fana. Bullies, tío. Me mata, tío, al final. Me ha pagado mucho, tío. Me ha vendido. Me meto no es para que me diga métete ya, es para que te metas tú también. No, es que me flasheé, tío. El gol de este, no sé, me va de bueno, pero me da la sensación de que no es tan bueno. Os iba. Los, los ohio. ¡Joder! Rotación ahí mismo. ¡Sigue en rotación! Pues no ha habido suerte. Estoy sin putos drones, tío. Esta es, bueno, en taquilla y otro en escalera. ¿Qué arma hay? Rotate. ¿Escaleras? ¿Cien por cien? Sí, había un escalera. Muerta la Frost. Muerta la Aruni. ¿Ven? ¿Vale, na? Juan está en bar. Está abajo. Puedes apuntar al hombre en la zona. Está solo. Vente a plantar, vente a plantar. Estoy plantando. Está en bar. No, yo estoy muerto. A mí me da igual. No, yo estoy muerto. No, yo estoy muerto. No, yo estoy muerto. Tiene Они. No, ese es. No, yo estoy muerto. ha habido hace un rato, tío. ¡Ao! ¡Vertical! Ya diez meses. Oficialmente eres mi segunda relación más larga. Besos en la cazuela de frijoles. ¿La primera quién es? ¿Los papas? Besos en la cazuela de frijoles. Muchas gracias, vertical. Tengo amarilla. Estoy yendo a hacer rap y hay otro, tío. Ah, abajo ha entrado por amarilla. Me cago en la puta. La que ha dejado de holdear para poner el pin. Que a nadie le importa, tío. Es que Dios. Qué cagada ir a poner ese puto pin. Wambos botón, YOLO. As. Mi abuela. Vale, dos tiburón. Shushak. El depoto en hielo está en tiburón. El depoto en hielo está en tiburón. Put rotating ya. No info. Y el otro en punto, literal. Se ha entrado, ¿no? ¿O qué? Sí. Inside. Qué cagada, tío. Podemos salir a uno aquí. Lo va a mirar el otro. Bien, bien, bien. No defu, maybe. ¿Hielo? ¿Hielo? Muy buena. Joder, que bien lo vidis. Y mi botón Frager. Bueno, creo que él hackeó el aruri ¡Suscríbete al canal!